¡JACARÉ! ¡Y todos, luchando, encantando! ¡Astra ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos por allá! ¡Venga, dice! ¡Mando se va! ¡Como que buscadores! El otro paso es fuerte, 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 fuerte Seguimos con la música en esta noche El próximo tema es un tema muy conocido Lo van a cantar todos ustedes Es el tema que suena a todos lados Eso suena, quizás llegue a ver ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! Si, a ver que ya me compré a ver No, de... ¡Tengo que bailar contigo! ¡Vamos por acá! 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 ¡Vamos por acá!